Comenzamos con el resumen de Laboratorio Richemont. Mencionamos así rápidamente los tres pilares donde desarrollan y producen medicamentos de calidad, con valor humano, agregado. Están comprometidos con la excelencia y la mejora continua. Trabajan para que la salud no sea un privilegio. Sus acciones se focalizan en los pacientes y en la posibilidad de acceder a nuevos tratamientos. Postulamos el desempeño eficiente de nuestra organización a lo largo del tiempo en el área económica, socioambiental, que es lo que sostiene más de 80 años de historia que tiene la empresa. Vamos a ir rápidamente ahora con los números porque después vamos con el proyecto Vida Laboratorio Richemont que tiene que ver con vacunas y otras cosas. Bueno, el acumulado del 2021 acumula un déficit de 25,3 millones como muchas empresas. Es por el impuesto a la ganancia donde da 3,11,7 millones que formó una tasa de 109,5% después de impuestos, es decir, 100,9,5% de resultados antes de impuestos. Impulsado por el efecto del cambio de tasa, donde el impuesto diferido tiene diferencias permanentes por este cambio de tasa más la aplicación de la tasa en sí. Ahora lo vemos. El 2020 acumula un saldo a favor o acumulado un saldo a favor de 44,3 millones de pesos. Esto lo podemos ver en la página 10 donde tenemos el estado de resultados. Tenemos lo siguiente, ¿no? De 2,84 de resultados. El impuesto a la ganancia aplicable es 3,11. Si bien en el trimestre se aplicaron 3,57 y el resultado neto es 87,56 y casi todo el impuesto trajo mella o hizo mella en este trimestre. Lo que es propietario para la controladora es 25,3 millones y en el trimestre 84,8 millones. El impuesto a la ganancia, acá está el desglose donde se aplican primero las diferencias permanentes que es a través de pasivos diferidos. Se paga el impuesto diferido y esto se convierte en 3,185, se aplica el 35 y todo el que el efecto del cambio de tasa que viene el primero de enero como una especie de retroactivo, se le aplica 170 millones más. Bien, ahora sí vamos con el proyecto Vida cuando vemos los puntos salientes, ¿no? Que el 6 del 8 se concluyó la suspensión del fideicomiso financiero proyecto Vida habiéndose recibido ofertas por un valor superior de 85 millones de dólares. El proyecto tiene como objeto financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta de producción vacunas, además de estar preparado, elaborar otros productos tecnológicos. Fuera de lo que sea vacuna, donde Richmond dio un papel omnipresente en todo este tiempo, se ha autorizado y vendiendo, se ha autorizado a vender su TRAP, bueno R, el primer hito del proyecto biotecnológico para oncológicos, donde Richmond estaba trabajando durante muchos años. Bueno, vemos un poquito del proyecto Vida. Primero esto es, bueno, que se dio en el marco de la aprobación, que lo tenemos en la misma página de Richmond, donde, bueno, habiendo recibido ofertas superiores, hablan de Richmond y ha recibido más de 70 inversores para este proyecto. Ahora vamos a un poquito a ahondar en el proyecto, donde cuenta con 85 millones de dólares. Es la instalación puesta en marcha de una planta de producción para vacunas, las establecidas contra el coronavirus. Adicionalmente, la planta está preparada para elaborar otros productos biotecnológicos, de manera de brindar servicios de maquila productivos a distintos laboratorios farmacéuticos. Bueno, está provista por un consorcio que está formado por cinco empresas. Una cosa que tiene la información más completa y más linda, aparte de lo que dije, y aparte, no de lo que dije, más ordenada, porque hay un montón, es que el emisor, el FIX, le dio una nota, una calificación a esto, a este proyecto que es BB+, es la calificación crediticia para este proyecto. Este proyecto es financiado por comprobantes de certificación, de participación, digo, donde se pagarán, o sea, uno puede deshacerse del mismo a 10 años, es un proyecto a largo plazo, tiene que ver con principios de bonos sostenibles, y, bueno, y verdes, en realidad, en pos de un bien social. Y, ¿qué más iba a poner acá? Bueno, acá está la habilitación de la MAT, la construcción será de 5.000 metros cuadrados, el uso, acá no lo tengo, pero lo había leído, bueno, la eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, consumo de agua, esto, con todo lo que tenga que ver con la ODS, es decir, con los parámetros que las organizaciones unidas tienen para contribuir con un bono sostenible o con una empresa así. Acá dice, bueno, 69 millones serán destinados para la construcción y 15,1 millones restantes serán para la capital de trabajo, contemplada, bueno, los déficits, bla, bla, bla. Esto es como es los principios y, finalmente, acá tenemos un resumen donde, bueno, acá dice lo mismo de para qué es la empresa. Tenemos algo, acá está la gestión y exploración de la nueva, que da cargo del laboratorio RITMO, entidad calificada por FIX en BBB+, como perspectiva estable, y nada más, a ver si hay algo más para decir. Acá está el contrato, acá están las comisiones de pago que se pagarán de 100 a los 10 años del certificado de participación y como se para con valor nominal y un 3% de anual sobre, sobre aplicables sobre los tres salvos. Bien, las ventas del periodo son de 3.341,1 millones, un aumento del 8,6 interanual, los costos acarregados son de 610 millones, un ahorro del 14,9, señalando que los precios de venta, señalando, pues el aumento de los costos, que los precios de venta son más accesibles para los clientes, el margen de venta sobre venta un 25%, el año pasado era un 23,3, los inventarios suben un 71,4, principalmente por la vacuna que se fabricaron en el segundo trimestre de este año, subieron un 17,9 el año pasado y bueno, los productos en proceso referidos a la producción de vacunas, como dije, 158,5%. Tenemos lo siguiente, bueno, acá tenemos que la ganancia bruta son parecidas, la operativa también muy parecida. ¿Desarruina? Tenemos que la existencia del periodo final, bueno, son 1.200 millones más, principalmente por productos en proceso, quiere decir, la fabricación de vacunas que se daba, que se fue entregando también en junio, julio y hoy mismo, de la vacuna Sputnik y nada más, bueno, la facturación de la empresa creció mes a mes en lo que va del semestre, por lo que junio es el de mayor facturado, con un rendimiento promedio del 19% mensual. Al exterior se factura el 6% y subo un 47,6%, la distribución de venta, es privado, 73%, el público un 21%, el comercio exterior va a un 6%. Esto lo vemos en la página 24, 29. Bueno, acá tenemos las ventas mes a mes, donde junio tiene la mayor facturación y como ven es una escalerita, ¿no?, en cuanto al mercado interno sobre todo, el mercado local, el mercado stand no es más variabilidad, pero si llega a hacer la suma sigue siendo una escalerita. Y acá la distribución, que no hay comparación, la tenemos, creo que página, bueno, mercado privado, mercado público y comercio exterior es lo que le sigue, ¿no? Bueno, la promoción sobre el interanual un 19,3%, la mayor de los últimos 4 años, en cuanto a los despachos la suma es del 12,2%, los productos subsidiados del exterior es del 67,8% del total y sube un 15,3%, el despacho local mantiene el nivel y el mercado externo, que es sin subsidio, sube un 75,1%. Esto lo tenemos acá en el volumen, como ven la producción es casi el triple de hace 3 años, más, en el mercado local es parecido, en el mercado externo es bastante más y los subsidiados al exterior es 400.000 más unidades, o 400.000 unidades más. Bueno, los gastos de operación como la civilización y administración suman 1.426,3 millones, son un 4,1% del segundo trimestre del 2020, se destacan impuestos de tasa y contribuciones que suben 155,7%, reducciones de viáticos y movilidad bajan un 35%, los sueldos y cargas sociales tienen un descenso del 2,4% y acá hay algo que me llamó la atención, si bien no es nimio comparado con los gastos, pero tiene que ver con un juicio que Yamil Santoro le hizo al laboratorio de Richmond, ahora vemos la carátula, ¿dónde se la tengo por acá? Primero usa los gastos y después vemos la carátula del juicio. Bueno, como dijimos, acá están las remuneraciones que bajan un poco, suben bastante los impuestos, que es lo que destaco, y alguna baja más que dije, no me acuerdo. A las reducciones de viáticos y movilidad, que estará por ahí, bueno, lo que decía el juicio, a ver si no tengo por acá, acá, Yamil Santori denunció, tenía la cara, la cara, acá está. Bueno, el vicepresidente de los repúblicos republicanos unidos y abogado Yamil Santoro denunció hoy al laboratorio Richmond, o el día que fue, por los presuntos delitos de fabricar sustancias en establecimientos no autorizados, malversación de cadáveres públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Todo este gasto, que dio 13 millones de pesos, o se imputaron así, el laboratorio Richmond ha recibido al menos 43 millones de pesos por parte del Ministerio del Desarrollo Productivo. De estos, al menos 13 millones son de carácter no embolsable para adquirir acopiamento a los fines de dedicarse al desarrollo antes del crédito. Bueno, esa es la carátula y es la novedad de que no todo es rosa. Los resultados financieros y resultados por tenencia de posición monetaria carregan un saldo negativo de 476,7 millones. El primer trimestre conllevaba un negativo de 503 millones, muy parecido. Las ganas comerciales y préstamos suman 6.758,2 millones, un aumento del inicio de este año de 33,3%, la misma es un 67,2% en moneda extranjera. El flujo de efectivo es de 500,7 millones, una disminución de 41,6 millones. El año pasado ha aumentado 421,2 millones y principalmente por gastos inventarios y liquidación de las letras del tesoro de usano. Eso de inversiones va, lo de las letras de liquidación, lo cual se hizo efectivo y se trianguló para inventarios en sí. Bueno, lo que es resultados financieros tenemos muy parecidos. Diferencia de cambio, todo a nivel estable comparado con el año pasado. Las deudas comerciales, hay un aumento en moneda extranjera y en moneda local también, en lo que sea comercial. Esto por mayor movimiento del negocio. Los préstamos bancarios también lamentaron bastante, así como los préstamos mutuos en moneda extranjera. Esto tiene que ver con el convenio que se hizo con este fideicomiso que trae a la vacuna Sputnik a la Argentina. Bien. Acá tenemos ruido. Ah, lo de las obligaciones negociables 3. Lo que quería destacar, bueno, que se habían imputado 7,56 millones de dólares y acá dice al 19 de julio se informaron el cumplimiento total de la utilización de los fondos. Es decir, que la deuda se utilizó para algo y yo te la publico para qué. Es lo que dice Richmond y nosotros lo vamos a ver. Acá está. Primero, este es el programa global de obligaciones negociables. Se usó para lo que tenga que ver con la producción de estos 5 productos. Estos 5 productos generaron 57 millones de pesos en lo que va del segundo trimestre. Por eso la utilización. Y acá está el uso. Bueno, la planta para productos óleos o de alta potencia, que son esos 5 que vimos. Desarrollos biológicos con antecedentes. Los biosimilares que se gastó 110 millones. Otras investigaciones y gastos de emisión de obligaciones negociables. Ahí está los 600 o 601 millones de pesos. En lo que sea el flujo de fondos, como dijimos, hay una baja de 41 millones. De 41,6 millones. La vez pasada había una alza de 421 millones, principalmente por gastos en inventarios, no por cambiar guita, por inventarios. Y lo que es el efectivo acá, lo que se va es cuentas corrientes bancarias en moneda extranjera y algunos otros fondos como una inversión también baja. Como inversión de la guita que se tiene como líquida. Bueno, el 13 de agosto se pagaron la obligación negocial de 3, como vimos. Vencimiento en noviembre del 2030 con una tasa fija en dólares del 5%. El préstamo utilizado fue para la construcción y puesta en marcha de plantas óleos orales de alta potencia, como vimos. Desarrollos de biosimilares y otras investigaciones. Se realizaron pagos al consorcio de CIVATEP en concepto de anticipo para la construcción de la planta, 666 millones. Esto lo podemos ver acá, que en anticipo es planta biotecnológica. Esto es ya, se le dio para el FIDA y comiso financiero, ya 666 millones para que construya esta planta biotecnológica. La estrategia de crecimiento se basa en nuevos lanzamientos y la continuidad de exportaciones. La empresa continúa a la espera que la subsidiaria de México y Perú queden operativas. Hoy en día irá a ritmo en Colombia, después indirectamente a Chile, pero a través de una compañía de inversiones. Además, se tiene 20 socios estratégicos para que se distribuyan sus proyectos a través de compañía de inversiones, como dijimos. Bueno, la liquidez va de 1,51 a 1,31. La solvencia también baja de 0,67 a 0,50. El valor del libro es 49,4. La cotización es 2,30. La capitalización es de 18,572,8 millones. La pérdida por acción acumulada es 0,31. Y el PIB promediado es 43,23 años. Esta empresa depende mucho de lo que hace. Hoy está haciendo un bien, fabricando vacunas, pero también depende del Estado y todos los giros que le venga. Así que se ha complejizado y eso denota un riesgo de hoy ir adelante. Así que cada uno invierte en lo que quiere.